Hola amigasos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar de la rivalidad más grande de YouTube Fútbol Otto Trapp, fan de Messi, contra Arturito Rodríguez, fan de Cristiano Ronaldo Un vídeo que tenía que hacer hace mucho tiempo y qué mejor que hacerlo ahora Y bueno, todo esto empezó desde hace mucho, no viene de ahora esta rivalidad Yo les dije, lo voy a hacer para un Trelles que atiende Y bueno, hay que contar la novela, la novela del canal Otto Trapp contra Arturo Rodríguez, esto empezó en 2020 incluso, hace muchísimo tiempo Tenemos que irnos cuando era pelado incluso Y bueno, el primer comentario que me encuentro del señor Otto Trapp en el canal Y también de Arturito Rodríguez es en este vídeo, Juventus Atalanta Mi análisis de ese partido, plena pandemia, no había público, nada, recién volvió el fútbol Y Otto Trapp pone, Penaldo, ya vemos cómo lo quiere Otto Trapp Es el jugador más sobrevalorado de la historia Y bueno, acá le empiezan a comentar, si veo fútbol, pero Penaldo la empuja, no sé qué Y Brian Flores le responde y otro más también le responde acá Por lo menos tengo más fútbol que ustedes, no digo bla 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 Para decir que Penaldo es el mejor de la historia Bueno, ya vemos que acá ya empezó picando Otto Trapp Obviamente es buen jugador, por algo está ahí Pero Penaldo está sobrevalorado en el sentido de que no está entre los 15 mejores de la historia Y lo comparan con el mejor de la historia No puedes comparar a un 9 de área, Penaldo, con un mediocampista delantero talentoso, Messi Es como comparar a Messi con Penaldo, perdón Comparar a Messi con Penaldo, para él, es como comparar a Riquelme con Palermo Bueno, ya vemos, creo que está bastante claro Qué es lo que piensa Otto Trapp de Messi y de Cristiano Ronaldo Porque todo esto empezó también con otro disparador Que es un señor que tiene la foto de Belé durmiendo Que comentó en el canal ¿Qué sería ese R7 si nos penales? Si nos penaltis pone él 44 respuestas, me gusta ese número 44 Y entre las respuestas estoy yo que le respondo Reducir a Cristiano Ronaldo a penales me parece un error Porque a ver, estoy siendo sinceros Llamarlo Penaldo me parece un desprecio Pero bueno, acá no es tanto para opinar Sino para ver la novela en sí de esta pelea Sería lo mismo que es ahora El mejor del mundo y posiblemente de la historia Ahí aparece, ahí aparece Arturito Rodríguez Y ya se empieza Ya se empieza a picar la cosa Y bueno, ya vinieron las novias de Penaldo A defender a su novio sobrevalorado Bueno, si hablás bien de Cristiano Ronaldo Va a salir Otto Trapp a atacarte Esto ya lo vimos Y acá me responde Otto Trapp Pero es la verdad No gambetea como Messi Riquelme mejor que Penaldo El mejor de la historia Otto Trapp usa la novia de Messi Y le dice Braia Flores Braia Flores vos también sos parte de esta rivalidad Porque siempre estás metido en el medio Y siempre estás en el canal Así que un saludo también para Braia ¿Por qué siempre sigues gay? ¿Tenés un trombo con los gays? Bueno, siempre usa el gay Nolas Para mi amigo Manolas Porque supongo que de ahí me conoce Otto Trapp ¿No? Porque mi amigo llegó Manolas Que es fan de Cristiano Ronaldo Dicho por él mismo ¿No? Y bueno Supongo que de ahí me conocerá Otto Trapp Porque yo en esa época iba siempre a su canal Él medio quedó colgado de los videos Pero bueno Pero esto es recién el comienzo Esto no es nada muchachos Esto es un granito de arena De lo que vendría a ser la tercera guerra mundial Sigamos con la guerra Ahora sí llegamos al comienzo De la pica Cuando acá los dos Empezaron a ser realmente activos De comentar y comentar y comentar Que fue cuando el señor Cristian Mi amigo Lord Cristian Fue el disparador de esto Porque él cuando yo lo invité En enero de este año 2022 A mi canal en directo Él obviamente va a la suya Dice te manda todo Él después que se le arreglan lo demás Pero él te dice de todo No le importa nada Él había dicho Que Cristiano Ronaldo estaba sobrevalorado Y fue ahí en enero de este año Que ahí se me ocurrió empezar a sacar clips Digamos Que eso fue la mejor idea creo que pude hacer Y bueno Obviamente saqué un clip de él Diciendo que Cristiano estaba sobrevalorado Un video que No sé cuántas visitas tiene Vamos a ver Lo de 500 debe tener Más o menos Tiene 326 visitas 326 Y tiene 223 comentarios O sea No es muy lógico esto Un video de 300 visitas Que tenga 200 comentarios Pero lo tiene Porque acá empezó todo Acá empezó Con otro trap Que Bueno Primero hay La pica que hay Otro trap que dice Es evidente Que el penal no es el jugador Más sobrevalorado de la historia Por lejos Es un buen jugador Que lo comparan Con los mejores de la historia Cuando yo tenía potencial Para estar a su nivel Pero me obligaron a estudiar O sea que nos perdimos Sin dudas De un gran jugador Y acá empezó todo Arturito le dice El pecho frío de Messi Lleva un gol en 6 meses Un gol en la liga francesa Porque en Champions Cierto que llevaba varios Grande Lewandowski de Best Y Messi no votó por Lewandowski Y se molestó el pecho frío Penaldo está séptimo en Premier Penaldo es un jugador del montón Yo tenía potencial Para estar a su nivel Pero me obligaron a estudiar Esa es la realidad Te veo muy rabiosa Se nota que está deprimida Al saber que tu novio Va a ver el Mundial por TV Como Messi Gana el Mundial Y es verdad Porque te digo Otro trap Nostradamus Esto lo dijo en Enero Otro trap Que Messi iba a ganar el Mundial Que Argentina iba a salir campeón Y tuvo razón Y tuvo razón Otro trap Habla cuando pase Que ese R7 Te puede dejar retratado Como casi siempre pasa Jaja El pecho frío No hará nada En el Mundial con Argentina O sea Messi no va a hacer nada En el Mundial con Argentina Si ganaron sufriendo La peor Copa América Del siglo XXI En el Mundial Serán humillados Por cualquier selección de Europa Y bueno Evidentemente acá Siguió La cuestión La mayoría Golazo Messi ni juega Está acabado Vamos a ver Acá Sebastiacito Se mete en el medio Como cuando Messi Te dejó un ridículo Ganando el Balón de Oro Cuando estabas al 100% seguro De que no lo iba a ganar Segurísimo De que Penaldo Va a ver el Mundial por TV Finalmente Cristiano Clasificó al Mundial Pero Messi va a ganar Si no pasa eso Rompo todos los pósters Que tengo en Messi Bueno Finalmente lo gano Otro trap Así que no tenés que romper Ningún póster Arturito acá también aparece Cristiano El mejor de la historia El jugador más grande del fútbol Por supuesto que está en el top 5 Ya Messi quisiera ser Como Cristiano Ronaldo Un tipo que no tiene Que robar Balones de Oro Que aparece cuando se lo necesita Rinde en cualquier equipo Y en cualquier contexto Y bueno 55 respuestas a este comentario Es una barbaridad Vamos a ver Mario Schivir le responde Cristiano no regatea No es un jugador Que se mide por su calidad individual Cristiano no aparece Si no es por árbitros Y bueno Acá empieza Un texto muy grande Y acá Juan Carlos Soler Otro de los suscriptores Que siempre está mentido En esta pelea Wow Es muy difícil rendir En un equipo siendo un 9 Y eso de que aparece es relativo Aparece cuando puede aparecer No cuando se le da la gana Y bueno Acá empieza Arturito a pelear Y acá Acá empieza realmente El ataque directo De otro trap Podrías bloquear Que esto todo el año Me lo pidió Podrías bloquear Arturito a Jordi Ríguez Ya no soporta a esa mujer Embarrazada de penando Que lo único que hace Es Jordi Ríguez Constantemente Para disfrazar la realidad De que Zunovio es el jugador Más sobrevalorado De la historia Por lejos Y bueno Evidentemente acá Fue la declaración de guerra Y esto no paró Riverman Jr. Que dice Messi está sobrevalorado Y bueno Ahí obviamente tenía que aparecer Alguna de los dos Otro trap Messi no está sobrevalorado El sobrevalorado es Penaldo Otra vez acá Apareciendo El amigo Otro trap Argentina 3 Italia 0 Finalísima Hago mi video análisis Y aparece otra vez El señor otro trap Otro partidazo Y otro título Para el mejor de la historia Pos data ¿Cuándo vas a bloquear a Artura? Esa mujer se hace la objetiva Pero histeriquea Como niña abandonada Cuando a Messi Le va bien Y victimiza su amor penaldo Cuando le dicen verdades Sobre él Bueno ya vemos Acá nuevamente El ataque De otro trap Y aparte pone otro comentario Hashtag Basta de Artura la histerica Es que no para Y aparte acá Lo vuelve a decir ¿Cuándo vas a bloquear a Artura? Está insoportable No sé qué más tiene que hacer Para que lo bloquees Y acá aparece Arturito Rodríguez Que dice 6 finales de Messi con Argentina 2 títulos 0 goles convertidos Que Messi Le dé las gracias A Di María Y a Lautaro Sin ellos No tendría ningún título También a Scaloni Que con él Todo rinde bien El pecho frío Volvió a congelarse En otra final El éxito de los grandes Es la tristeza de los mediocres Que gran frase Otro trap Me la voy a ir a guardar Y tus lágrimas De niña abandonada Cuando a Messi Le va bien Con prueba Son a prueba de eso Bueno acá vemos Que obviamente tenía que aparecer Otro trap Aparece el hombre más importante De la historia del canal Que dijo que Cristiano Ronaldo Cuando yo lo invité al canal Dijo que Cristiano Ronaldo No era top 5 histórico Y claro Obviamente tenía que aparecer Otro trap Y tenía que aparecer Arturito Arturito dice Listo chau Apaguen las máquinas Apaguen las máquinas Las luces me voy Trelle Se me cayó un ídolo Por completo No Arturito Cómo le vas a decir Es a Trelle Qué falta de respeto Será un personaje de ficción Pero le dice las mismas Idioteces Que los reales El que diga Que CR7 no es top 5 No sabe nada de fútbol Y Noxius le responde Hay que hacerle caso A Arturo La meroteca del fútbol Rodríguez Y ahí Arturito le dice Sabes lo que digo Es verdad Aunque te duela Y Juan Carlos Ode Le dice Cómo lloras amiguito En todos lados Pero también aparece Otro trap Que dice Por fin alguien Que dice la verdad Sobre el tronco Sobrevalorado Y sin talento De Penaldo Y obviamente Tenía que aparecer Arturito Rodríguez Pero primero aparece acá Otra vez Bartrol No es un tronco Pero tampoco tiene El talento de Pelé Maradona, Messi Di Stefano y Crif Y Arturito le dice Tronco sobrevalorado Y sin talento Será el pecho frío de Messi Y también le dice Otro trap Cristiano tiene más talento Que Di Stefano, Crif Y Pelé Que Maradona Nadie Y que Messi tampoco Te duele el tatatal Que el pecho frío Sobrevalorado Ya acabado de Messi No está en el top 30 Al balón de oro Se acabó la mentira Y bueno Acá le dice otro trap Sí, claro Messi es un tronco Sobrevalorado Y sin talento Pero no tengo nada En contra de él La parte Más picante de todas Llega acá En este video Donde hablo de Cristiano Ronaldo Peleado con el Manchester United 26 de agosto De este 2022 Yo hablaba de Cristiano Ronaldo Porque era la primera vez Que se había peleado Con el United O una de las primeras veces Cuando en el partido Contra Liverpool Lo mandan de suplente Y el Manchester United Gana Y bueno Evidentemente Esto es un clip De un directo mío Pero yo hablando del tema Y acá aparece por supuesto Otto Trapp Y Arturito Otto Trapp dice Artur acaba de decir Que Messi está acabado Desde 2019 Tenés que volver a humillarla En el próximo video De la sección Tergestia atiende Bueno esto es porque En un Tergestia atiende Yo le respondí a los dos Que ya lo vamos a analizar eso Y bueno dice No sé cuándo vas a tomar Medidas para que la comunidad De tu canal sea sana Y bueno acá otra vez Vuelve a decir lo mismo Ponela en su lugar Artur Si no la vas a bloquear Y bueno Lo peor No es acá Lo peor O mejor dicho Lo mejor Bien en un comentario Que no les miento Tiene 282 respuestas Yo no sé si hay un comentario Con tantas respuestas Como este Dice Peraldo está acabado Y por el bien del fútbol Se tiene que retirar Ahora mismo Y no seguir haciendo el ridículo Peraldo si la mafia Del Florentino Es un jugador del montón Dice Otto Trapp 282 respuestas Esto es cuando hice La segunda parte Del Tergestia atiende Respondiéndole a Arturito Que él había dicho Que hoy en día Messi no es mejor Que Asensio Respondiéndole en un video A Ariel Fernández Uno de los que también Invité al canal Y acá Anoxio por ejemplo Le dice Agradecido de nacer En la misma época de Arturo La meroteca del fútbol Un deleite leer Su reseña futbolística Si él ya puede decir Que se siente a la misma mesa De Cristian Socanelli Bueno acá dice Arturito Saludos Trelles Agradezco que me hayas Hecho una respuesta Tengo que decir primero Cuando dije eso Estaba exagerando Dejándome llevar Y bueno acá me responde Porque no estaba de acuerdo En el video Sebastecito por ejemplo Dice Era responderle a Arturo No enterrarlo en la tumba Bueno acá Dice Juan Carlos Soler Messi es el mejor De todos los tiempos Bla 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 Y bueno Acá aparece otro trap Que dice Muy contento No tuviste los huevos De bloquearle a Artura Pero me alegra Que le hayas tenido Los huevos de humillarla Y ponerla en su lugar Ojalá esto le sirva Para aprender de sus errores Y no siga siendo Berrinches De nenita abandonada Porque si no Vas a tener que tomar Medidas más duras Hasta que se comporte Como un hombre maduro Hay mujeres enamoradas De Peraldo Que son graciosas Y buena onda Y dicen estupideces Pero con respeto Pero a Artura Es todo lo contrario Es histérica Y sueliquea Cada vez que dicen algo Que Messi es mejor Que su novio Como así pudiera Cambiar el pensamiento Mío y de la mayoría De personas Y bueno Acá bueno De Otto Trap Que decía que Cristiano No tiene talento Y yo le respondía Por qué Y no lo dije yo Lo dijo él Y bueno Acá Noxius otra vez aparece Arturo y Otto Trap Son la misma persona Solo que sufre De múltiples personalidades Y bueno Obviamente Iba a aparecer Otto Trap En el video Que dice Peraldo no es mal jugador Pero no tiene nada De talento Es un tronco sobrevalorado Que hace de Penal Y empujándola Y no está Entre los 50 mejoras De la historia Hasta yo tengo Más talento Que Peraldo Y tenía potencial Para estar a su nivel Pero no me dejaron Porque tenía que estudiar Bueno Acá vemos otra vez Al señor Otto Trap Justificando Su respuesta Y explicando por qué Para él Cristiano Ronaldo No tiene talento Ustedes sabrán Yo analicé a todas las elecciones Del mundial previamente Incluyendo la propia Portugal Hace tres meses Y acá Otto Trap Comenta Penaldo Y Portugal Mejor dicho Portugal y Penaldo Van a ser el ridículo En el mundial Como siempre Esto lo comentó Miles de veces En el canal Se filtró la cara Para Santa De Arturo Querido Santa Al mundial No se debió realizar Vulnera los derechos Humanos Y a la mafia De la FIFA Le regaló un penal A Messi Contra Polonia Y le dieron el premio Mejor jugador del torneo Un robo a Mbappé Me he portado muy bien Este año Para esta navidad Quiero un Insector Y los más Insector dice Sí Y lo más importante Que retiren la Copa Messi De Arturo Rodríguez Para mi amado De Santa Y acá Otto Trap Por supuesto Que se reía De las predicciones Falladas de Arturito Porque yo en el video Portugal Marruecos Me reía yo De mis propias predicciones Y Arturito Perdón Otro Trap decía No importa Trelles Vos por lo menos Te reís de tus predicciones Pero no es como El de Arturo De hecho acá le dedica una F por Artura Nostradamus Jordi Rodriguez No acierta ni una predicción Y acá se ríe Otto Trap El oso venoso ¿Dónde estaba Marturo Rodríguez? Bueno ya vemos que Acá también aparece otro más En el último video Donde se matan Entre estos dos El video donde hablo De nunca ven por muerto A Messi Y bueno Aparece otro Fury Haciendo un chiste Comentando de estos Que decían No Where's Messi Y bueno Ahí aparece Arturito Rodríguez Respondiendo Le responde Otto Trap Otto Trap le dice Si fuera Porque Otto Trap le dice Que tu ayuda a Messi De la FIFA Y esto Perdón Otto Trap no Arturito lo dice De hecho esto Lo he discutido con él En privado Y bueno Aparece Otto Trap Diciendo Si fuera de Penaldo De mi Penaldo Ahí no diría nada Y bla 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 Y bueno La batalla definitiva final Fue en la encuesta que hice Que estará en los Trello Awards Que la semana que viene Habrá video al respecto De los Trello Awards La encuesta ¿Cuál es el suscriptor del año? Otto Trap O Arturito Rodríguez Y Otto Trap Ha ganado la encuesta Por escándalo 72% de los votos Para él Así que Este es un poco La batalla Definitiva Otto Trap Contra Arturito Rodríguez El fan de Messi Contra el fan de Cristiano Ronaldo Otto Trap se defiende Diciendo Que él es fan de Messi Por su fútbol Y que Arturito está más enamorado De sus abdominales Que su fútbol Y así se defiende Otto Trap Arturito Él dice Que simplemente es Un fanático de Cristiano Ronaldo Pero que no es un fanboy Como Otto Trap ¿Quién tiene razón? La conclusión La tenés que tener Vos Que me estás mirando ¿Quién es realmente acá? El suscriptor del año Es Otto Trap Es Arturito Rodríguez ¿Quién tiene razón? En esta batalla La rivalidad Más grande De YouTube Del fútbol Así que Si querés opinar Si querés comentar A estos dos suscriptores De Otto Trap Y Arturito Rodríguez Que les mando un abrazo Muy grande a los dos Y a muy buena Feliz Navidad Que ya va a ser 25 Ponernos en los comentarios Y yo les mando Un saludo a todos Hasta luego Y que viva Trelles ¡Gracias!